Gran preocupación y desconcierto ha generado el colapso de la infraestructura del canal San Jacinto, a pocos metros del anexo de Farías, donde Canal Tele 3 pudo constatar que tres paños fueron derribados por la fuerza del agua y humedad del terreno, obra que fue concluida hace dos años y que en la actualidad se encuentra en un proceso de arbitraje entre la Municipalidad de Chocope y la empresa constructora. Desde Farías a unos 100 metros, pasando Farías, donde se ubica el canal San Jacinto, estamos registrando imágenes que prácticamente tres paños se han desplomado. Como vemos, toda la poligonal humedecida y en cualquier momento podía desbordarse toda la plataforma que se encuentra en el margen izquierdo, como vemos en imágenes. Toda la humedad viene afectando la infraestructura del canal San Jacinto, como vemos en imágenes. Prácticamente tres paños se han desplomado, como vemos en imágenes. Ahí yace en todo el canal San Jacinto, dificultando la conducción del agua. Toda la poligonal se encuentra humedecida, al parecer, por las filtraciones. Aquí no vemos señas de máquina, no vemos señales de máquina que haya pasado o se haya pegado. No vemos, sinceramente. A ver si todo esto podría corroborar la Comisión Roma-Vallejos, o de igual manera la municipalidad, que es el ente ejecutor de esta obra, que fue pues en la gestión del señor Carlos Alza, y que lamentablemente terminó en un arbitraje. ¿En un arbitraje por qué? Porque no se culminó la última progresiva, que se encuentra ubicado en todo el sector del tubo. Y se habrían detectado observaciones en el proceso constructivo. Y estas son las consecuencias, señores, como vemos en imágenes. Esto ya se veía venir por la falta de compactación, la falta de supervisión, fiscalización. Todo eso pues ha conllevado con el tiempo a que se pueda ver esta afectación. Como vemos ahí, prácticamente tres paños se han desplomado. Y toda la poligonal se encuentra humedecida. No podemos acercarnos porque representa un peligro. Podríamos caer al canal San Jacinto. Sin lugar a dudas, lamentable esta situación que se viene presentando. Una obra cuestionada que se ejecutó en la gestión anterior, y que en la actualidad, en menos de dos años de haberse culminado, ya presenta serios problemas en su infraestructura, afectando el canal y servicio de dotación de agua a los agricultores. Bien, esperemos que la comisión se pueda pronunciar, la Junta de Usuarios, que también es el ente mayor, que tiene que ver con toda la infraestructura de agua, pero que lamentablemente hasta el momento no hay reacción. Vemos que ahí los paños se vienen desplomando, y esto podría afectar la conducción del agua, señores. Esperemos que esto se enfagine y se pueda desbordar hacia la carretera. Como vemos, los bloques ahí están, en todo el centro del canal San Jacinto. Humedecida toda la parte izquierda, el extremo, como vemos, totalmente ha debilitado, ha debilitado los bloques de concreto que se encuentran ubicados aquí en todo el trayecto que conduce hacia el sector El Tubo. También, aún, a la espera de que se pueda concluir la última progresiva. Todo esto, señores, está en arbitraje y esperemos, pues, que la contratista pueda subsanar estos hechos, ¿no? Que lamentablemente, pues, ya se habían venido, porque se habían detectado observaciones, y la Contraloría tiene todo ese informe. El alcalde de Chocope, Samuel Nureña, se pronunció sobre el colapso de la infraestructura del canal San Jacinto y manifestó que, desde que asumió el gobierno municipal, hizo conocer sobre problemas de infraestructura, Contraloría, Fiscalía y Reconstrucción con Cambios, además de señalar que debió existir más fiscalización por la municipalidad y comisión de usuarios. Es cierto, Canal San Jacinto, ¿verdad? Es una preocupación. Desde el inicio de nuestra gestión, nosotros ingresamos preocupados porque sabíamos lo que nos esperaba. Nosotros nos reunimos en unas oportunidades con la Junta, la comisión, para ver este tema. Como gestión, como autoridad, como alcalde, ingresé en documento ante la Contraloría, también deslindando algunas responsabilidades. Cómo nosotros lo hemos encontrado y qué es lo que se podría suscitar. Esto se formó desde el inicio. Desde el inicio nosotros tenemos la documentación para poder nosotros en algún momento sustentar. Nos reunimos con RCC, en la cual también una primera instancia, bueno, la Junta puso un punto donde no podían levantar, podemos decir, el agua, porque el agua abundante y los agricultores estaban regando y era un problema. Ahora, a la actualidad, vemos que prácticamente la cantidad de agua que pasa y lo que se venía a venir. Prácticamente se vio que eso estaba mal hecho. Nosotros hemos intentado con nuestros técnicos y cuál es ahora el estado. Prácticamente debido a que esto está mal hecho y a la cantidad de agua, a la fuerza que va, ya se levantaron como dos a tres paños y eso se va a seguir levantando. Es por ello que nosotros, la parte técnica, porque tampoco, amigos, no es hacer un documento para hacer informarnos más. Técnicamente nuestros técnicos tienen que informar la situación actual. El Departamento de Obras ya está alistando toda esa documentación, podemos ver, para poder nosotros ingresar nuevamente documentos donde se puedan, prácticamente en su momento, la responsabilidad en quien va a caer. O sea, yo como alcalde recibí, como digo, uno recibe lo activo y lo pasivo, pero también hay que separar las responsabilidades. Y es por ello, mis queridos amigos, la situación actual es penoso lo que se encuentra y prácticamente eso va a llegar a ese momento que se lo va a levantar la mayoría. Yo hago un llamado a manera de tomar conciencia. ¿Dónde estuvieron en aquel entonces los dirigentes, comisión de regantes, junto a usuarios, la gestión que estuvo en ese momento? O sea, dejaron pasar tanto tiempo para que, miren hoy el resultado, plata del Estado, plata de los ciudadanos, podemos decir, y lo más era que se tenía un propósito de atender a los agricultores. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Entonces, de nuestra parte, Roberto, estamos nosotros prácticamente el día de hoy visitando nuevamente, porque vemos la corriente que está nuevamente y eso se lo va a levantar. Yo tengo documentos ingresados a la Contraloría. Nos hemos reunido con RCC manifestando lo que yo encontré debido a sus autoridades anteriores. No solo hablo municipales, hablo de comisión, hablo de junta, porque prácticamente ellos estaban como presidente. ¿Y qué? ¿Y cuál fue su exposición? ¿Cuál fue prácticamente su voz de protesta? ¿Por qué no los movieron a los agricultores y los trajeron al mismo lugar y ver lo que les estaban haciendo? Nosotros vamos a actuar una vez más. Por eso yo a mis asesores legales le dije, a mí me ingresan un documento a Contraloría, a Fiscalía, a todo. Yo estoy prácticamente con un sustento donde ingresamos porque nosotros sabíamos que esto se venía bien. Y los más perjudicados prácticamente son nuestros agricultores, porque de una u otra manera pues con ese canal prácticamente supuestamente no se iba a desperdiciar mucho. Un llamado, un llamado a nuestros agricultores, un llamado a nuestras autoridades que ya vamos a poder reunirnos para poder ver qué se hace. Dos bloques a tres bloques ya prácticamente levantados. Ojo, eso al caerse prácticamente va a ser como tapa, podemos decir por ahí. Y el agua sigue empujando y va a rebalsar y sigue levantando. Yo le pido a los agricultores tranquilidad, que estamos trabajando, estamos viendo que esto prácticamente no vaya a ser que porque se desbloquee todo tengan que subir su compuerto, asentar su compuerto, como le llaman ellos, y tengan que desviar de repente el agua por otro lado, ¿no? Entonces, empresa, ¿qué tiene conocimiento de la empresa? ¿Sabe algo de la empresa? A ver, ellos ya tienen conocimiento, ya tienen conocimiento. El ingeniero le mencionaba que, por eso le digo, una previa llamada que se habían estado coordinando para ver, notificarlos ya hoy, como debe de ser, para que ellos se vean a ver qué es lo que se va a hacer. Esperamos que se logre realizar una mesa de trabajo urgente que involucre a la municipalidad, comisión de usuarios y empresa contratista, para ver qué solución se puede dar de forma inmediata, teniendo en cuenta que tendrá que cerrarse este canal de agua para que no se genere más afectaciones a la infraestructura. Sin embargo, afectará a centenares de agricultores. ¡Gracias!